¡Gente de Rock al Parque! Pero a medida que íbamos tocando se iba llenando y llenando a lo último ya la gente bailaba y disfrutaba nuestra música Nos gustó muchísimo tocar en este Rock al Parque Bueno, antes ustedes asistían como público, eran visitantes, eran parte de toda esta masa bogotana que hace parte de Rock al Parque ¿Cómo se siente pasar del público a estar en la tarima ya y divertir a la gente? Pues bueno, felices, es nuestro cuarto Rock al Parque, desde el 2009 no estábamos acá presentes Y pues nos la gustamos igual, realmente esa barrera de escenario público pues tratamos de romperla Porque hoy tenemos mañana no sabemos Bueno, dentro de eso, siempre me ha gustado preguntarle a las bandas que ya tienen sus Rock al Parque encima ¿Cómo han visto esa evolución de la producción, de la organización este año en el festival? Buenísimo, me parece empezando por el Rock al Parque que se está llevando a Latinoamérica Los conciertos que se están haciendo en otros países, llevando a bandas locales Buenísimo, el Rock al Parque se creció y se globalizó Es una oportunidad bacanísima para las bandas nacionales ir a mostrarse además en otros países Buenísimo por eso Bueno muchachos, ¿cómo piensan cerrar ese 2013? ¿Qué eventos tienen? ¿Qué conciertos? ¿Qué lanzamientos? Adelántenos algo Bueno, ahorita vamos a estar en el Tortazo Independiente este 20 de julio Ya los esperamos con La Porno, con Chunchin, muchísimas bandas más Va a estar buenísimo También los invitamos a visitar nuestra página de Facebook Para que estén todos pendientes de lo que la banda les tiene para ofrecer en el 2013 T-H-E-K-L-A-I-K-O-S-O-N Al final de este año vamos a estar en México Grabando nuestra tercera producción Entonces pues para que estén pendientes todos y visiten nuestra página de Facebook También a finales de julio en Medellín Para todos y todas las paisas Allá vamos a estar tocando En la Gilberto Alzate también hay una fecha programada El primero de agosto en la Gilberto Alzate Y que nos pueden adelantar de ese álbum que van a preparar O sea que se puede adelantar, suelten algo Acapella Hágale, no mentiras, no No, 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 pues es un álbum que se llama De Nacimiento Lo estamos produciendo con la gente de Antidoping Una banda legendaria del reggae mexicano Ya tenemos dos temas que estuvimos grabando en nuestra última visita Y ahorita estamos en etapa de preproducción Y volvemos en diciembre para concluir esta etapa Es un álbum que tiene elementos de reggae también El Ska, más por la onda Rocksteady Un álbum que queremos llevar de fiesta a todo el mundo Pero con buen mensaje también Bueno muchachos, muchísimas gracias por este espacio Y déjenle un saludo a todos los visitantes de Orbita Rock Hola, nosotros somos de Claxon Un saludo para Orbita Rock Que viva el rock ¡Gracias! 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 ¡Gracias!